Ya niños, buenos días, los vuelvo a saludar, ¿cierto? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo de la semana pasada. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que quedó pendiente de la clase anterior, que fueron las teorías de formación de la luz y algunas interacciones de ellas, ¿ya? Entonces, mis objetivos para hoy día son, primero, conocer los aportes científicos que se hicieron y que me permiten hoy día poder conocer lo que es luz, ya tener una idea de lo que es, y finalmente conocer cómo la luz se propaga y cómo interactúa con algunos cuerpos. Ya nosotros vamos a ver que la luz va a tener comportamiento dependiendo del objeto con el que se encuentre y del acuerdo a la forma que tenga este objeto. Ya avancemos. Como yo les decía a la clase pasada, la luz, habíamos dicho que se producía dentro del átomo, ¿verdad? Cuando los electrones saltan, pierden exceso energético de los orbitales de mayor a menor energía y finalmente al descender a un orbital de menor energía, bota este exceso que se llaman fotones. Y la luz eran unos trenes infinitos de fotones que circulaban uno tras otro para producir la luz, ¿ya? Esto, esta construcción que yo les mencioné la semana pasada, que lo vamos, esta aseveración, nace de lo que se va a construir ahora, de lo que los científicos prepararon en algún momento. Ya estas teorías, estos científicos que trabajaron, trataron de explicar lo que veían, observaban sobre la luz, pero no lograron dar una teoría única acabada de esto, ¿ya? Esto está en construcción, ¿ya? Es algo que todavía no tiene, no se ha levantado aún el científico que diga, mira, esta teoría única explica todo. No, esto todavía está en formación. Existe en cuatro teorías. La primera se llama teoría corpuscular. Ya fue presentada por Sir Isaac Newton, ¿verdad? Él fue un físico inglés en el siglo XVII. Entonces estamos hablando que antes de este siglo no hay registro de alguna teoría que explique el funcionamiento de la luz o el comportamiento de la luz. Ya él fue el primero que la empezó a observar. Él se dio cuenta que la luz se movía en línea recta. ¿Cómo se dio cuenta? Existen ciertos como historias y todo, pero yo me lo imagino de esta manera, para hacerse lo más simple. En ese tiempo no había ampolletas, solo había lámparas, ¿verdad? O con velas. Era la forma de iluminarse. Entonces él coloca una vela y se da cuenta que si se interpone en el camino de la luz que la vela está emanando, se produce una sombra. Entonces él observa y dice, chuta, como cuerpo, como persona me interpuse en el recorrido de la luz y si miro hacia atrás veo que el espacio que está ocupado por mi cuerpo no hay luz, hay oscuridad, pero alrededor está iluminado. Y esa idea quedó dando vuelta y le logró dar a entender que la luz se movía en línea recta. Él dijo que la luz se movía a través de corpúsculos sin masa, una figura muy chiquitita que se movía una tras otra y que atravesaban los cuerpos transparentes, pero los cuerpos opacos como él, como una persona, ¿cierto? El corpúsculo rebotaba. Por lo tanto no se podía observar a través de ellos lo que me hablaba de la sombra, de por qué hay zonas iluminadas, zonas oscuras, ¿ya? Esto entonces lo que él presentó, lo que él observó, permite explicar súper bien el cómo se propaga en línea recta, en que la luz se refleja cuando el cuerpo es opaco, que hay un cambio de medio, pero hay otras propiedades de la luz que como onda posee, que es la interferencia y la difracción, que no pudo explicar él. Entonces su teoría quedó aquí, en stand-by, quedó inconclusa, ¿ya? No se pudo decir, ah, pero se explica en estas otras teorías por esto otro, ¿ya? ¿Qué pasó? Paralelamente a esto, tenemos la segunda teoría, la teoría ondulatoria, que la plantea en Holanda Christian Higgins. Él es contemporáneo a Newton, no se conocen, ellos nunca tuvieron una conversación de, oye, ¿qué estáis haciendo? Sí, estoy viendo luz, mira, ah, compartamos ideas. No. Cada uno de ellos por separado estuvo presentando estas teorías y ambos levantaron una idea, pero totalmente opuesta, pero que explica lo mismo. Entonces era como extraña la situación. Para Higgins, él observó el éter. El éter es una sustancia que no es sólido, no es líquido y no es un gas como tal, ¿ya? Es un medio insustancial, ¿ya? Y cuando él observó el comportamiento de la luz a través del éter, se dio cuenta que la luz se movía no como granitos, sino que se movía como una línea continua, pero con un movimiento ondulatorio. Y él se dio cuenta que se propagaba en el vacío, porque el éter no es una sustancia sólida. Entonces también explicaba los mismos fenómenos que explicó Newton con su otra teoría, solo que Newton habló de corpúsculos y Higgins habló de una onda como tal. Entonces él dice, no, yo creo que la luz es una onda mecánica longitudinal, la compara con el sonido, como que tiene las mismas propiedades. Pero decía, chuta, ¿por qué le di esta propiedad de mecánica? Porque ocupé al éter. Lo tomó como un medio, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que después se va a levantar, porque hasta este momento, hasta el siglo XVII, estas eran las únicas dos teorías que habían dado cuenta del comportamiento de la luz, pero aún así no explicaban todo lo que le ocurría a la luz, todos los fenómenos, ¿ya? Y esto quedó aquí dando vueltas. Se validaron estas teorías, pero no eran la verdad absoluta. ¿Qué pasa después? En el siglo XIX, otro inglés, James Clark Maxwell, presenta la teoría electromagnética. ¿Y qué es lo que hace él? Él empieza a estudiar electricidad, fenómenos eléctricos, y se da cuenta que hay una interacción con un fenómeno magnético. Entonces, él se da cuenta, mediante una ecuación, es una matemática muy elaborada, que hay una relación entre un campo eléctrico y un campo magnético, ¿ya? Nuestro planeta está envuelto en un campo magnético que rige y que se mueve de cierta manera, que hace posible que tengamos un polo norte, un polo sur, que la electricidad pueda darse como se da. Son hermanas. ¿Qué pasó esto? Que se dio cuenta que cuando el campo eléctrico cambiaba, también lo hacía el magnético. Y la luz estaba presente en esto. Entonces, ya no podía ser una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque yo lo estaba viendo en el vacío. Y estaba hablando de un campo electromagnético, entonces era una onda electromagnética. Me cambia totalmente la teoría anterior, de la forma en que la luz se propagaba. Ya no era mecánica, ya no necesitaba un medio. Podía propagarse en el vacío. Pero aún así me deja fuera fenómenos como la absorción y la emisión, el cómo se propaga, cómo se emite. Esta teoría no lo pudo explicar. Por lo tanto, nuevamente quedamos así como chuta. Me sirve, me dio una nueva información, un nuevo dato, pero no me resuelve todo el tema. Y nuevamente esto quedó aquí en construcción. Hasta que nace una nueva teoría, que es la que nosotros trabajamos la semana pasada sin saberlo. ¿Ya? Que es la teoría de los cuantos. Esto lo plantea Max Planck en el siglo XX. Ya esto es lo más actual que hay. Y él estudió y se da cuenta que la luz se produce en un intercambio entre materia y energía. Ya cuando la energía comienza a transformarse de una a otra, lo hace debido a este salto cuántico que se produce dentro del átomo y que genera lo que llamaríamos nosotros fotones. ¿Ya? Estas cantidades finitas, dice, que siguen un tren, ¿cierto? Infinito. La cantidad es finita, pero el tren que lo sucede es infinito. Se llamaban cuantos de luz. Pero como esa palabra no quedaba muy bien, después se le denominó fotones. ¿Ya? Max Planck lo llamó cuantos de luz y Albert Einstein, paralelamente a él, también lo estudió y lo empezó a llamar fotones. Pero no explica los fenómenos de interferencia, por ejemplo, de difracción, al igual que las otras teorías. Por lo tanto, tenemos cuatro opciones que no responden totalmente lo que le ocurre a la luz, pero que nos permite darnos una idea de cómo la luz opera, de lo que le ocurre. A la larga, ¿qué quiero llegar con esto? El día que estemos en una prueba, yo debo conocer qué teoría hizo quién a la larga. ¿Ya? Porque yo aquí expliqué de manera muy simple, muy cortito, lo que realmente pasa. Ya aquí hay una matemática muy fuerte dando vuelta. Ya matemática cuántica, estamos hablando de conceptos que para nosotros son muy elevados. ¿Ya? Pero lo que vamos a poder concluir sí o sí todos es que tenemos partes o elementos para poder explicar algo que todavía está en construcción. Esto está inconcluso. ¿Ya? Entonces nosotros podemos entender una parte de lo que la luz como totalidad es. ¿Ya? No la totalidad en sí, sino que ciertos elementos, ciertos matices de lo que ocurre. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros vayamos avanzando en la unidad, vamos a ver fenómenos de reflexión y de refracción como fuerte, vamos a entender la naturaleza dual de la luz. La luz va a tener un comportamiento ondulatorio y corpuscular paralelamente. O sea, un elemento va a tener una doble, un doble comportamiento. Lo cual es raro, es una paradoja porque se supone que yo soy de una pura forma. Pero la luz presenta esta capacidad dual. Se comporta como corpúsculo en alguno para ciertos fenómenos y se comporta como onda para otro fenómeno. ¿Ya? Para poder dar una explicación acabada de la situación. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora a cómo ya sabemos lo que es luz, son este salto cuántico, libera energía, ¿verdad? Forma los fotones, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo se mueve. Esta imagen que yo les muestro acá fue tomada en el Gran Cañón. ¿Ya? Por una persona, uno de ellos, de estos jovencitos que escala montaña, cerro, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Se introdujo en una parte de acá y tomó esta imagen. Si ustedes pueden ver, hay un rayo luminoso que está entrando a la Tierra. Si yo mirase, ¿cierto? Y pudiese dibujar, yo podría decir que en esta línea que yo veo aquí, ya obviamente mi pulso no es el mejor, yo podría decir que la luz viaja en línea recta. Si se fijan, hay una parte que se ve más concentrada y una parte que se ve menos concentrada. ¿Verdad? Aquí también hay un rayo bajando. Aquí también hay un rayo bajando. Y aquí está como en la totalidad, ¿verdad? Si ustedes se fijan alrededor acá, no hay luz, ¿verdad? Aquí no hay luz. Pero yo sí puedo ver los detalles. ¿Ya? No hay luz. ¿Por qué? Porque el rayo luminoso se está concentrando en esta zona. ¿Ya? Cuando yo tomo esta imagen y hago el ejercicio de trazar una línea imaginaria, voy a decir que la luz va a tener un comportamiento rectilíneo. La luz se va a mover como líneas rectas. Claro, técnicamente no hay una luz directa. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si yo tengo la imaginación de trazar la línea, ¿verdad? Voy a decir que la luz se propaga en línea recta de forma de rayos. Ya yo podría imaginar las líneas viajando hacia la zona. ¿Ya? Como un rayo luminoso. Este rayo luminoso, yo quiero que se queden siempre con la imagen central. La definición central es la más importante. Este rayo luminoso proviene desde la fuente luminosa hasta que llega a un objeto. Es el camino que hace la luz. Como nosotros no podemos ver estas líneas, porque es una representación solamente, yo creo que ocurre de esta manera, es una imagen geométrica. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ese rayo luminoso que tenía en la parte anterior, estaba viajando hacia abajo, desde el sol que viene siendo emitida, esa es su fuente luminosa, hasta llegar a nuestra Tierra, hasta traspasar la Tierra, entrar por este agujero y llegar finalmente al piso, piso, donde estaba la persona tomándole la foto. ¿Ya? Entonces yo creo que tiene una dirección, yo veo que tiene un sentido. Entonces yo le doy esta representación visual para yo poder entender lo que pasa con la luz. ¿Ok? Entonces es el recorrido que sigue la luz, desde la fuente emisora hasta el obstáculo con el que se va a encontrar, donde va a detener su caminar, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando yo tenga un rayo luminoso, voy a producir una imagen real. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ver la imagen como es, no voy a ver una distorsión, no lo voy a ver nublado, no lo voy a ver borroso, no lo voy a ver más alto, más flaco, más gordito, qué sé yo. No, lo voy a ver como es el objeto. Porque es lo que me permite el rayo luminoso. Observar a través de mis ojos el medio que me rodea. ¿Ya? Entonces, la luz, como es una línea recta, nosotros estamos imaginándonos, ¿verdad? Va a tener una rapidez de propagación que va a depender del medio por el cual esté viajando. Si ustedes miran esta tabla que yo puse como referencia, tengo el aire, el agua en su estado líquido y sólido, y elementos sólidos. Si ustedes pueden apreciar el vidrio, el cuarzo y el diamante que están ahí abajo, se mueven a una rapidez inferior que el aire o que el agua en sus estados. ¿Por qué? Porque cuando estoy en presencia de un sólido, hay muchas más partículas compactas y unidas que interfieren el paso de la luz. En cambio, en el aire, son muy poquitas las partículas que hay que impiden la propagación normal. Por lo tanto, yo creo que usted lo pueda anotar en su cuaderno como materia. La luz siempre se va a propagar más rápido en los gases que en los sólidos. La luz en el aire se mueve a 300.000 kilómetros por hora. Eso quiere decir 300 millones de metros por segundo. 300 millones de metros por segundo. Es una cifra impresionante. Por lo tanto, cuando usted está en su casa, en su pieza, y usted prende el interruptor, ¿verdad? Y la ampolleta alumbra, usted automáticamente ve. No se demora nada en poder visualizar el alrededor que tiene. Porque la luz se mueve a 300 millones de metros por segundo. O sea, usted no alcanzó a darse cuenta cuando la luz ya estaba llegando a sus ojos. Ya, es una cantidad muy, muy rápida. Y siempre va a ser más rápida, como les dije, en los gases que en los sólidos. ¿Qué va a pasar ahora? La luz va a tener un cierto comportamiento dependiendo del objeto con el cual se esté encontrando. ¿Ya? En este caso, vamos a tener tres tipos de interacción. Que va a depender del cuerpo con el que esté interactuando. ¿Ya? Dice, dependiendo de cómo sea el medio con el cual interactúa la luz, yo lo puedo clasificar en... Acá yo tengo un conjunto de lápices que se puso delante de él una lámina de vidrio. ¿Cierto? Como estas láminas que ustedes ocupan para proteger la pantalla del celular. No sé si les dicen lámina de vidrio o mica transparente. Desconozco el verdadero nombre, chiquillos. Yo les digo la lámina que va encima, ¿no? Pero esta lámina protectora es un buen ejemplo. ¿Ya? ¿Se tomaron estos lámina? La mica. Gracias, chiquillos. Mica. Se pone encima esta mica que es transparente, ¿verdad? Porque no tiene... No es de otro material, parece vidrio, ¿verdad? Y yo puedo ver claramente los objetos que están detrás de ella. Si yo pongo la mica en mi celular, yo veo lo que está pasando en mi teléfono, ¿verdad? No lo veo borroso, no lo veo agrandado, no lo veo más chiquito, sino que lo veo tal cual está pasando. Veo mi teléfono como es. Puedo manipularlo, puedo hacer todo, porque la lámina es transparente. No hace que la luz no le pase nada, no la interrumpe. Entonces, dice, la luz se transmite sin dispersar y permite ver los objetos a través de ellos. Entonces, algo va a ser transparente cuando yo pueda ver a través de él sin problema. ¿Ya? Como las mica del celular, el vidrio, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué hacen ahora, por ejemplo, las personas que tienen vehículos? ¿Ya? Con todo esto que está pasando, muchas personas han optado por polarizar sus vidrios, ¿verdad? Le colocan una lámina, yo me imagino que una especie de, como un plástico debe ser, se me imagina algo así, que va encima de los vidrios, ¿verdad? Y que desde afuera hace que no podamos ver bien lo que está adentro. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca el objetivo del polarizado primero, para la persona que está por dentro? Que la luz no ingrese de manera tan directa, ¿cierto? Que a mí no me entra tanta luz al auto. Y en verano no me entra tanto calor. Y en cambio, para los que están afuera, no pueden ver tan claramente lo que está por dentro. Entonces, hay personas que, no sé, pues dicen, no, dejaste esto encima y por eso te asaltaron, por eso te robaron. Como que lo justifican de esa manera. Entonces, el polarizado del vidrio busca eso. Bloquear el ingreso de la luz de manera directa, porque el vidrio es un medio transparente. En cambio, podemos tener otro tipo de medio como el medio translúcido. Si ustedes se fijan, aquí hay una especie de lámina como las que ocupan en las duchas. Las cortinas de las duchas, los que tenemos cortinas, ¿cierto? Cuando ustedes compran el pack de cortinas en el home center, en el home y donde sea, normalmente vienen en pares una cortina que es plástica, que es translúcida, y una que es de colores, siempre encima, con algún diseño, qué sé yo. Que un medio sea translúcido hace que yo pueda ver a través de él, pero no veo nítido. Yo veo borroso. Esa es la diferencia. Entonces, un medio es transparente cuando yo puedo ver nítidamente el objeto a través. Es translúcido cuando yo lo veo, pero no tan claro. Se ve borroso, ¿ya? Los vidrios de ducha, que son como con corrugación, son como corrugados que le llaman, tienen así como una especie de textura, no son lisos, vienen con algún elemento, hace que yo pueda ver a través de él, pero en forma borrosa. Entonces, yo no veo el perfil de la persona, sobre todo los que compartimos casa con algún familiar, ¿verdad? Y si alguien por accidente entra al baño mientras tú te estás duchando, no logra verte. Ve tu silueta, te ve borroso, sabe que hay alguien, pero no sabe la estructura física de la persona. Y ese es el objetivo de algo que un medio sea translúcido, que se ve a través, pero no se ve claramente. Se ve muy borroso, ¿ya? Y finalmente tenemos el cuerpo que es opaco. Un cuerpo opaco no transmite la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la absorbe o la refleja por completo. En este caso, en el camino de la luz y los lápices que estábamos ocupando de ejemplo, se puso una especie de cartulina negra, ¿verdad? Alumbré, y yo veo que no traspasa. Por lo tanto, yo no puedo ver lo que hay a través de ella, porque la luz quedó ahí estancada, quedó retenida, quedó contenida. ¿Ya? Entonces tenemos, un cuerpo puede ser transparente, cuando permite el ingreso de la luz directa, nítidamente, sin problema, yo veo tal cual. Un medio translúcido, que permite el ingreso de la luz, pero la dispersa. Pierde un poco. Por tanto, yo veo, pero veo borroso. Y finalmente está el medio opaco, que no permite que la luz pase, por lo tanto, yo no puedo ver lo que está al otro lado. Veo nítidamente, transparente. Veo borroso, translúcido. No veo nada, opaco. Por lo tanto, cuando estemos en nuestra prueba, una pregunta es, ¿un medio se dice vacío cuando no permite el ingreso de la luz? Estamos hablando de un cuerpo opaco, ¿ya? Porque tengo solamente tres formas de ser. O veo completamente claro, transparente. O veo medio borroso, intermedio, translúcido. O no veo nada, un cuerpo opaco. Voy a dejar introducido el tema, porque ya nos quedan poquitos minutos. Se nos va a acabar la hora de clase, para lo que continuemos la próxima semana. Vamos a hablar de las fuentes luminosas. ¿Cuáles son las fuentes luminosas primarias, secundarias, naturales, artificiales? Y vamos a poder hablar de lo que es la sombra, la umbra, la penumbra. Vamos a poder conocer la forma en cómo se producen los eclipses, etc. Hasta aquí vamos a tener nosotros para la prueba, ¿ya? Nos vamos a quedar solo con cómo se forma la luz, quiénes construyeron teorías de formación de luz, y finalmente la interacción entre los cuerpos y las fuentes luminosas. ¿Ya? Hasta aquí va a quedar nuestra próxima prueba.